hola mi gente cómo están sean bienvenidos a otro vídeo más del canal bueno estaba viendo que uno de los analistas políticos que anda de canal en canal ahí viendo qué hace cómo habla cómo despotricar en contra del gobierno es este igual walter raudales que siempre anda cometiendo bueno mi pregunta es este analista no tiene algo mejor que hacer o sea no no acaso es ciego para no poder ver cuáles son los beneficios que está realizando este gobierno cuáles son las cosas que está haciendo bien porque él sólo se enfoca en las cosas que han salido mal o en algunos errores que se han cometido sólo en eso en los grandes errores garrafales del pasado en esos él no se fía ni siquiera se acuerda ni siquiera habla de eso él habla de erradicar un problema desde raíz pero si eso es lo que está haciendo el gobierno en el salvador erradicando un problema desde raíz la criminalidad era uno de ellos uno de esos problemas que ahora se está solucionando gracias a este nuevo gobierno porque los gobiernos anteriores nunca hicieron nada por el país pero como bien sabemos amigos nunca se va a quedar bien con la oposición la oposición siempre va a hacer señalamientos aunque el trabajo esté bien ellos siempre van a señalar porque porque ya no son ellos los que están ahora en el gobierno pero veamos lo que le responde tania pastor a este analista que siempre anda detrás viendo a ver qué va a hablar de este gobierno que ahora sí trabaja por el pueblo salvadoreño veamos el elemento de jóvenes bueno parte discutible pero es un jaque mate en qué sentido bueno cuando te dan un jaque mate en esta lo a veces es mejor guardar silencio pero porque no existe nadie con raciocinio lógico que defienda que es mejor construir cárceles que universidades el planteamiento de él es nosotros resolvimos los homicidios con universidades con colegios con diálogo lo que dijo no sólo dijo universidades pero en este es un debate realmente perdido porque en cualquier lógica con raciocinio fíjate que nosotros por lo menos yo lo planteé en diversos puntos y en diversos debates cuando comenzó eso y dijimos que había que apostarle a la educación no hay no hay este tipo de formas para resolver el asunto de la seguridad entonces eso eso siento yo que es importante decirlo lo explica muy bien el presidente de colombia petro lo dice muy bien y cuando lo plantea de esa manera cómo vas a defender tú que es mejor construir cárceles que universidades es decir es que es indefendible es decir es cuando cuando te ponen un jaque mate a nivel de debate o sea lo que tienes que hacer es bueno al final vas a decir a nosotros no funcionó pero entonces viene la reflexión y decir bueno qué pasa con esta generación nuestra pues si nosotros defendemos que es mejor construir cárceles que universidades esta generación perdónenme pero es una generación en retroceso perdónenme verdad este es una pobre generación que no ha descubierto que el desarrollo que el porvenir que el bienestar de los pueblos está sobre la base de la educación es que es un planteamiento básico nadie nadie cree la palabra entonces entonces ese tema es indiscutible es decir es indiscutible pero antes como resolver un problema que te ha rebasado que se ha rebasado socialmente de que la criminalidad de la delincuencia sí perdón esa frase está sobrevaluada que marca más universidades menos cárceles yo creo que es más educación y mejor formación en valores porque nosotros tenemos universidades por montones que en realidad lo que hacen es mercantilizar al estudiante pero no nos están produciendo mejores ciudadanos entonces yo creo que más va por mejor educación o educación de calidad y formación en valores que cárceles yo creo que lo hemos discutido y aceptado en este panel que la cárcel más grande de latinoamérica con mayor capacidad del mundo todo lo que queramos no es un orgullo porque es el reflejo del estado fallido que hemos tenido en el salvador y entonces por eso es que a partir de ahora en adelante responsabilidad absoluta del gobierno actual que va a pasar en las comunidades donde se han extraído a estos criminales porque es el momento entonces para evitar que se reproduzca este flagelo pero cuando nosotros hablamos de deja que mate para retomar las palabras del lic yo creo que deja que mate se le dio en realidad a las pandillas no hay otra manera de expresarlo todos los presidentes de latinoamérica como dice marvin están en una tónica de meternos en la en la situación de otros países de hecho el presidente petro inicia diciendo no me voy a meter o no me quiero meter en cosas de otros países pero inmediatamente lo hace de hecho también lo hizo el presidente guillermo lasso también en su momento varios presidentes han criticado el salvador sin embargo ahí vimos también a un guillermo lasso pincándolos a todos sacándoles las fotos casi que en calzoncillos hasta las mujeres porque también tienen sus terroristas las bandas son las mismas maras y los a los ciudadanos de sus países se están dando cuenta que al final estas manos duras son efectivas porque no si nosotros no hacemos esto que hizo el presidente bukele lo que sucede es que se empieza a trabajar en bases a donde las universidades por más que las tengas aunque sean de calidad que no fueran mercantilistas como lo que tenemos actualmente muchas de ellas pero entonces de qué te sirve si no se pueden trasladar porque lo que primero te ve daba el terrorista era tu libertad de circulación porque si no le pagabas la extorsión te mataba si tú cruzabas un límite te mataban porque el territorio era de ellos la población estaba sometida a su régimen era un gobierno paralelo entonces de qué te sirve a ti que tengas en el territorio de la que era de la mara contraria porque era de la mara contraria realmente en el salvador si tú no puedes llegar de qué te sirve que tengamos quinientas universidades de calidad si tú no tienes la posibilidad real de llegar hasta la universidad porque en el camino te agarraba a mí no te agarraba si son mujer por el riesgo de que te agarraba el marero también si eras que tenías que resolver primero entonces las dos cosas pues trabajar ambas es que ninguna es excluyente tenía que hacer esto me parece que hubo personas que hay personas que van en el futuro a recibir indemnización hay personas que ya murieron y no va a poder recibirlo y eso es una realidad que no vamos a negar y van a ver responsables por esas situaciones sin embargo el resultado cuando nosotros ponemos en la balanza y ponderamos están afuera y asesinan cientos de salvadoreños y están extorsionando y no permiten que el comercio se desarrolle no permiten que el país avance que se cree las condiciones para que hayan oportunidades de verdad o los tenemos allí como están ahora y todos porque yo escuchaba incluso noticias internacionales en donde decía los homicidios no hay manera real de contrastar que han disminuido es decir hay un sesgo también como lo tuvo incluso el presidente boris en algún momento criticando al presidente bukele por el tema de derechos humanos y otros y como se han metido mucho con el presidente bukele pero lo cierto es que las personas que han sido vulneradas y que han sido las más beneficiadas no nosotros acá excelente amigos lo principal es el tema de seguridad ese tema es el que ahorita se ha abordado por eso es que el país ha cambiado ha tomado otro rumbo ahora hay más seguridad eso significa eso significa que hay más inversión entonces habría que ver porque estos analistas siempre hablan de una forma negativa del país como que si no vivieran en el mismo país como que si no ven que el pueblo salvadoreño está valorando y aprueba todo el trabajo que está haciendo este gobierno porque ningún otro gobierno lo había hecho así ningún otro gobierno se había preocupado tanto por la población salvadoreña ahí le dejo el vídeo por favor suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y ya sabe que lo vamos a seguir viendo en otro vídeo más hasta pronto y